Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy el Dr. José Graza y este es el podcast Tu Guía en Cirugía Plástica y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy controversial, son los biopolímeros y sus consecuencias y vamos a dar la bienvenida a estas dos hermosas mujeres, Adriana, bienvenida, Adriana Dueñas, bienvenidas, gracias por participar del día de hoy, Adri, Adriana empezamos contigo, Adriana, pues este, tú en realidad este, eres una paciente víctima de lo que son los biopolímeros, muchas personas, inclusive ahorita tú, me acabas de decir que no tienes mucha información, idea, idea, y es algo súper importante, como ya lo verás, ¿verdad? Sé que se puso de moda años atrás, incluso en Brasil, sigue de moda, es algo que se sigue haciendo, ¿en serio? Claro, eso es lo que la gente no sabe, rutinariamente le van cambiando de nombre, para ocultar, ¿cuáles son los nombres típicos? Biogén, biopolímeros, o sea, no hay de muchos, hasta te dicen que es vitamina C y es biopolímero, entonces tú no sabes, hasta peptonas te dicen, y resulta que es biopolímero. Es biopolímero, ahorita está de moda el nombre peptonas. O sea, nada que te haga crecer los biogios de un momento a otro, así bastante, es normal, es biopolímero. Y a ti, ¿cuándo te pasó la primera vez? O sea, primero de todo, ¿por qué quisiste hacerlo? Bueno, todo empezó porque en Colombia, hubo una época en que las mujeres estaban muy operadas de senos, como las de Brasil. Igual. Entonces, la manera como que más accesible, que era poner ese producto, que hacía una cirugía. Realmente era muy económico, ¿qué te puedo decir yo? O sea, no sé, en pesos colombianos. ¿En dólares? En dólares, no sé, 200, 300 dólares Nooo. Pero retirarlos es completamente una catástrofe. O sea, yo lo digo por experiencia. Y de hecho, yo como que me obsesioné tanto porque me puse y yo decía, no sé, se me fue para algún lado porque yo otra vez no tengo nada. Y volví y me puse. Más. Más. Y luego volví y me puse. Me puse tres veces. Tres veces. Ok. Entonces, la verdad, nunca me afectó, nunca me dolió. Hay muchas niñas que se ven muy afectadas. De hecho, había una presentadora muy famosa en Colombia que cuando yo me lo puse ya venía a quejándose y que fue víctima sin saberlo por un cirujano, por un cirujano muy amigo de ella. Pero, pues, digamos que uno en su irresponsabilidad de querer tener algo, pues, uno como que, a mí no me va a pasar nada, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, yo lo hice y pasaron, ¿qué te digo yo? ocho años. No he sentido nunca un dolor. Nunca se me puso morado porque muchas se les pone morado, no se les pone más grande. O sea, son muchos los síntomas que dan los biopolímeros. Hay niñas que al otro día llegan por urgencias. Hay niñas que mueren el mismo día que le están inyectando el biopolímero. No, qué peligro. Sí, sí, ese es un problema. Sí, el biopolímero se puede ir inclusive por las venas, creo, y morir de embolias. Embolias, gracias, embolias. Sí, son temas demasiado graves. O sea, yo digo, fue una irresponsabilidad mía. Pues, yo tenía 17 años. Chavita. Sí, y pues, bueno, ya cuando pude, yo me lo quise retirar porque, bueno, yo soy colombiana. Y, bueno, en Colombia era modelo también. Y yo creo que la mayoría tienen biopolímeros. Pero, pues, o sea, es algo muy común. Pero en México no es tan común estar tan boletuoso. O al menos en Ciudad de México. Pero también hay mucha gente con biopolímeros. Es algo que nadie sabe. Es algo que, de hecho, yo hice un video en mi Instagram, que tengo bastantes seguidores. Y hablando de este tema, por ejemplo, me pareció importante porque en Colombia, lo que te digo, las actrices, las presentadoras, influencers, ya han salido aquejándose, ya han salido mostrando sus clubios, salen en urgencias para el hospital con este problema. Pero en México nunca he visto yo. O sea, nadie hablando. O sea, había escuchado yo este tema. Entonces me pareció súper importante. Y un día me tomé yo el tiempo de hacer un video y explicar absolutamente toda mi historia. Y, o sea, tuvo muchas visualizaciones. Lo compartieron en Sinaloa, en Guadalajara, en muchos lugares. Un páginas. Todo el mundo, sí. Bueno, todas las páginas la compartieron. Y era increíble cómo ni me llegaban mensajes. O sea, 60 mensajes yo los respondía. Y al momentico tenía otros 60 mensajes. Al otro día tenía 100 mensajes. Y todos me mandaban sus fotos. De chicas que ya habían pasado por eso. Ya estaban pasando por eso. O sea, entonces, nadie lo dice, pero es un tema que está en ese preciso momento, como estuvo hace 10 años en Colombia. Ok. Pero que nadie lo habla. O sea, de hecho, niños, estoy como muy parando. Acá en México me hablaban. Por eso. No, mira, mira mi flúteo. Estoy súper asustada. ¿Qué puedo hacer? Muéstrame fotos. Como mi cirugía fue una, pues bueno, la primera fue por cirugía abierta. No es que me preocupa mucho la cicatriz. Déjame ver. Bueno, eso ha sido todo un tema. Entonces, sí me parece importante y en ese momento me parece importante hablar del tema por lo mismo. Sí, claro. Es de vital importancia porque efectivamente quienes se inyectan y no les pasa nada. Artísticamente, probablemente, a una mujer que se inyectó un biopolímero, lo más probable es que no le pase nada. Pero a quien le va mal, le va a arreglar. Muy, muy, muy mal. Y como tú bien sabes, pueden llegar hasta padecer por una infección, una sepsis o amputación de piernas. Es un problema serio. Y depende mucho de cómo... Bueno, para empezar, no es un tratamiento seguro, no es un tratamiento que se debe hacer. Casi siempre se hace en lugares clandestinos, casi siempre es un... En tu casa. En tu casa. Y es la mujer que lleva, inyecta y nunca más la vuelves a ver. Y es por eso que es tan popular. Es... Y... Y... Hay algo que resaltar también. Y es que el biopolímero no se pone solamente en los rumpios. No. En los labios, en tu rostro, en las pantorrillas. O sea, hay personas que quedan sin movilidad en sus piernas, que quedan en pilla de ruedas. Me gustó. O sea, esto es un tema bastante... Y... Y... Bueno, perdón, doctor. Y cabe aquí a nosotros hablar justamente de este tema y dejar muy en claro qué peligroso es. Y te felicito, Ade, por hablar abiertamente este tema que mucha gente lo tiene escondido. Así es, así es. Realmente, las inyecciones... Hay muy pocas inyecciones que están autorizadas para el punto médico. Muy importante que antes de... 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 De caer en este tipo de tratamientos, investigue un poquito. Un poquito. Ahora está todo en redes sociales. Solo tienen que... Googlear. Googlear. Así es. Yo creo que todos los tratamientos que uno se tenga que hacer. Hay que buscar en Google. Sí. El doctor. Cómo hay tratamientos. Si es cirugía. Exactamente. O sea, yo lo hago hoy en día después de todo lo que me ha pasado. ¿Cómo encontraste al doctor Daza? Bueno, busqué bastante en internet, en redes sociales. Un doctor que fuera muy bueno en prótesis. Porque pensé que esta era como que la última solución que yo tenía. Ok. Porque yo tenía un virus diferente al otro. O sea, uno estaba más redondo que el otro. Y uno tenía como un pequeño... Como huequito, como decir. Y eso es un pesar. ¿Cuándo... ¿Cuándo eres mujer? Te sientes súper mal. Y cuando eres modelo... Exacto. Te sientes peor. Entonces... Porque dependes de eso para tus fotos, para trabajar. O sea, tu físico, tu cuerpo es terrible. Y yo soy muy que de lencería, que vestido de baño, que entonces para mí eso fue... O sea, tres años un tema muy difícil. Fue un tema muy triste. O sea, cirugía tras cirugía y no daba. Yo dije, bueno, prótesis, ya. No hay otra opción. Entonces, bueno, busqué. Encontré que una de las mejores cirujanas era el Dr. Daza. Entonces me puse a mirar las redes sociales. Y encontré el caso de una chica que tenía biopolímeros, o bueno, tuvo biopolímeros. Y se veía que era un caso muy difícil. De hecho, se veía que tenía más depresiones que mis glúteos. Entonces, yo miré el glúteos y yo dije, no, él me va a arreglar mis glúteos. Ya. Yo no lo pienso. No son cirugías, son cirugías complejas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue toda la cirugía? ¿Cuánto tiempo duró? Mira, la cirugía, en realidad, cuando Adriana llegó con nosotros y yo vi una simetría... Fue un poquito complejo para mí explicar que la cirugía ideal es una que ya se hizo tres veces. Sí. Y que no funcionó. Esa parte es muy importante porque, bueno, ella venía por implante. Porque tenía la idea de que el implante era lo único porque ya tenía... O sea, que las cirugías anteriores no estuvieron mal. No estuvieron mal. ¿O no? No estuvieron mal, pero tampoco llegaron... No llegaron a mi expectativa. A tu expectativa. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo vi lo que se podía hacer, pues, me dije, realmente el implante no va a solucionar el problema porque para colocar un implante en el glúteo, no es prudente colocar implantes de diferente tamaño como se hace muchas veces en el busto. Muchas mujeres tienen asimetrías de busto y terminamos poniendo una talla más grande. El glúteo no funciona igual porque el glúteo es... Tiene muchas cargas de presión, este... La asimetría no se corrige de esa forma. La mejor forma siempre es con hipotransferencia. Entonces, ese punto fue un poquito difícil. De hecho, yo te pregunté, yo te dije, tú haces cirugía híbrida que es hipotransferencia con la prótesis, pero tú me dijiste que tengo entendido que tú te quitaste los biopolímeros por el tamaño, porque yo me los quité por tamaño y no porque me afectaran. Exactamente. Si te pongo implantes, vamos a regresar al mismo tamaño, ¿no? Sí. Y yo me sentía súper mal en México. O sea, yo estaba en la universidad, o sea, hace cuenta que yo tuve que empezar de cero. Yo tenía, ponle, 22, 23 años y mis compañeritas 17. Ellas eran unas niñas flaquitas, flaquitas. Entonces, y yo estaba con los senos operados, con las nalgas muy grandes, nariz operada, todo. Entonces, yo me sentía súper mal. Entonces, por esa razón, yo me operé. Ok. Y le doy gracias a Dios haber hecho eso, porque si no lo hubiera hecho, por esa razón, hubiera esperado a sentir un dolor o algo. O sea, yo creo que hubiera podido sufrir hasta una amputación. Sí. Realmente, cuando el polímero, hay muchas actrices acá, en todo el mundo, en Brasil, en todos los países que fueron víctimas de esto. Pero bueno, afortunadamente hicimos esta cirugía. Todavía logramos extirpar más polímero, porque es como el cáncer, ¿no? Crece y crece y se reproduce. O sea, yo te puedo decir que con estas van cinco retiros. ¿Cinco retiros? Increíble. Mira, wow. Y eso que tuve una, que fue la principal, que me retiraron bastante. Prácticamente una amputación, ¿no? Realmente dos abiertas. Y en esa todavía me retiraron. Y después de la cirugía, ¿tardaste algún tiempo en sentirte mejor o cómo fue el proceso? Esta última. Ajá. No, pues, para mí esta cirugía fue, yo estaba feliz. O sea, no más del primer día, si tú estás con dolor, porque bueno, aparte yo me hice varias cosas. Y yo me sentía súper feliz porque mis últimas tres cirugías, yo me las hice por cirugía abierta. Así fuera como que retoque, reconstrucción, todas fueron abiertas. O sea, cirugía abierta para quien no sabe. Hacer una herida y extirpar. Y quitar todo y hacer coser otra vez. Ok. Y es una zona muy complicada que se puede abrir muy fácil. Entonces, en cada cirugía yo estuve dos meses, de hecho en la primera estuve tres meses boca abajo, esperando a que la cirugía, a que la herida se rara. Cicatrizada. Entonces, yo esta vez, era el primer día, y yo estaba caminando. Te fuiste de fiesta. Yo estaba acá, caminaba con mi suero, y yo decía, me siento fenomenal, no me importa el dolor, no me importa nada. Porque, pues, me puedo medio sentar, o sea, sé que no se me va a abrir nada. Ok. Yo me sentía como que, ah, descansé. ¿Y cómo es la recuperación? Para quien quiere hacer una cirugía de este tipo. Es, en sí, es una liposcultura, ¿no? Es unos días difíciles, una semana. Tienes que dormir. Te comentaba. Boca abajo. No estrictamente, no. Yo, en lo particular. Depende del tipo de cirugía. Cuando hacemos implantes, cuando hago cirugía de implantes con lipotransferencia, sí. Pasamos un poquito más estrictos de que duerman boca abajo, porque el implante se puede mover, ¿me entiendes? En cambio, una lipotransferencia no es tan importante, porque la grasa, si bien se puede comprimir, la grasita que llega a sobrevivir es grasa que se va a quedar ahí de forma casi definitiva. Entonces, realmente la recuperación de este tipo de cirugía no es nada pesada, ¿no? Sí. Probablemente sentiste... Esa fue la mejor, esa fue la mejor cirugía. Y eso que también me aproveché para cambiarme los implantes. Muchas veces. Ay, súper bien. Pues creo que a la semana estuviste en una fiesta, me dijiste. ¿Dos semanas? No, a las dos semanas. Dos semanas. Ni te cuento yo que a los cuatro días fui a trabajar, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pues bueno. ¡Horror! Yo siempre digo que mis cirugías están a prueba de mujeres. ¡Express! Que es intensa. Pero qué bueno, eso significa que están muy bien. Acá, el punto importante, Adri, qué bueno que nos abrimos en este tema. Hay muchísimas personas, muchísimas mujeres y hombres que se ponen hoy en día. Hoy, ahorita, se están poniendo muchos polímeros. Es que en México, ahorita... Le cambiamos de nombre. En México están con el tema mucho, ¿no? Sí, sí, claro. Es lo más, o sea, lo más que se ponen. Todo es culpa de la Kardashian, yo digo, ¿eh? Así es. Pero bueno, mira. No se inyecten nada que no esté autorizado por Cofaprizi, si ustedes quieren. O no lo hagan con médicos que no tienen experiencia. Consulten siempre a un experto. Yo les puedo resumir que para moldear el glúteo en específico, solo existen tres cosas. Tres tipos de tratamiento. El implante, incluyo. La lipotransferencia, o la combinación de ambos. Y algunos rellenos, como ácido hialurónico y ácido poliglático. Y ya. Todo lo demás, considerenlo biopolímero. No inventen moda. No inventen nada. Por favor. Así es. Por favor. Esto es muy importante. Hay que evitar catástrofes y complicaciones. Porque al final, siempre, es muy frecuente que las soluciones siempre recaen los cirujanos. Claro. Hay hospitales que están llenos de inyecciones de polímeros. Y se constituyen, se convierten en un problema de salud pública. Claro. Porque no puedes estar llenando 5, 6, 7 camas de un hospital general, como el de acá, de la Ciudad de México, con mujeres y hombres con polímeros. No, y no todo el mundo tiene el dinero para retirarte. Porque, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, para ponérmelo fue muy económico. O sea, tenía ese 7 años, como les decía, 200, 300 dólares cada que me lo ponía. Y quitármelo. O sea, no se pueden imaginar, entre todas las dudas que yo, la cantidad de dinero que he gastado. O sea, no cualquier persona podría pagar ese tratamiento. Sí, y por eso generalmente terminan en hospitales generales. Exacto. Y en el hospital general o en el seguro. Y ahí, pues, las camas son limitadas. Claro. Siempre va a haber la preferencia de un niño o una mujer con cáncer, etcétera, etcétera. No, y si te va bien, no te van a poder moldear. O sea, te van a amputar. No, no, no. Ahí son cirugías de amputación. Pedazos y nada más. Pero bueno, yo también como extranjera quería comentar que, bueno, no sé si a ti también te pase, pero por ejemplo yo y todas mis amigas, es muy difícil para nosotros encontrar un cirujano en México. Sí. Siempre nos vamos a Colombia, esperamos vacaciones o nos vamos a la casa de los papás, de las abuelas, de bueno, donde sea, porque no nos sentimos, o sea, nos da como miedo, como cosa operarnos en México. Y pues no, pues yo ahorita puedo dar fe de que hay muy buenos cirujanos en México también y que no tenemos que esperar o como que estar con ese miedo porque, pues bueno, como me pasó contigo, vi en muy buenas manos, inclusive mejor de cómo me fue en Colombia. Ah, pues muy bien. Igual. Qué bueno escuchar eso. Y estoy súper agradecida y estoy súper contenta. Uno de los principales objetivos de este podcast es este, ¿no? Creo yo que aquí en nuestro país en cirugía plástica, mis colegas y todos los que nos dedicamos a este tipo de cirugías. Hemos trabajado un poquito en eso, ¿no? Hay muchas, muchísimo, muchísimo que decir, sobre todo que contar a todos nuestros seguidores, radioescuchas, pacientes, para que tengan cuidado, no caigan en manos equivocadas, siempre sesiónense de las certificaciones, la experiencia basada en resultados, pacientes, en ustedes, que vienen a dar un testimonio de cómo les fue y así prevenir un poquito a futuro, que es lo más importante, ¿no? Y sí que nos manden también, ¿no? Sus dudas, sus comentarios. Así es. Todas las preguntas que quieran, las vamos a responder a través de nuestras redes. Pues muchísimas gracias, Adri. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes. Yo súper complacida de poder dar mi, como mi testimonio. Gracias. Porque desde que yo pueda ayudar en algo, sé que van a haber muchas personas que lo van a escuchar y van a decir, oye, ¿me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Entonces sé que si puedo me aportar en algo, es muy, muy importante, muy bueno. Excelente. Las vías de contacto, pues estamos muy públicos. Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo episodio. Gracias, gracias. Gracias. Acabas de escuchar tu guía en cirugía plástica.